Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este lunes de análisis de Clasificando. Ya está Guido Croceri, ya está el negro Lescano. A Carlitos Saavedra lo tenemos de vacaciones, así que hasta el lunes que viene no va a estar. En un ratito entra César Sayal. Bueno, para comenzar a hablar del TC2000, ¿no? Carrera, bueno, que en definitiva termina ganando por un análisis de los comisarios deportivos. Santero, en pista había ganado Agustín Canapino. Estaremos debatiendo sobre ello. Entiendo, en una carrera donde la lluvia le puso la pimienta necesaria y terminó siendo una definición maravillosa, ¿no? Casi hollywoodense, diría un amigo mío. Por otro lado, las TC Pickup también con polémica, en donde aparece un Giannini diciendo... Una carrera, bueno, que la termina ganando Andy Hakos. Pero un Giannini muy filoso, ¿no? Donde dice el Gurí Martínez, no solamente es mal perderor, sino que es mal tipo. Lo trata de mala persona al Gurí Martínez. Hay anotaciones en libretas que vienen desde aquella carrera de Paraná, ¿no? Donde recuerdan un toque entre el Gurí y Giannini, termina con Giannini volcado. Un toque donde yo digo se cierra Giannini, ¿no? Pero bueno, nada, lo vamos a estar charlando y debatiendo. La Fórmula 1 en Brasil, llena de polémica también, ¿no? Donde termina ganando Russell, el 1-2 de Mercedes, volvió Mercedes. Bueno, con un Red Bull lleno de polémica, ¿no? Un compañero de equipo que no le quiere levantar al otro para que pelee por el subcampeonato. También la libretita de anotaciones en la Fórmula 1. Bueno, estuvo buenísimo un fin de semana donde hoy tenemos material y análisis para mucho, ¿no? Quiero arrancar por el TC2000. Los saluda al Negro Lescano. Cortito tu título, Negro, de lo que ha sido este fin de semana. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches para vos. Varios títulos que dejó el fin de semana. La continuidad de Facundo Arduzzo, la confirmación de Arduzzo ahora sí oficialmente como piloto de onda para la próxima temporada. Distintas confirmaciones de equipos que se fueron dando. Si Avatar y Roberto Valle, la comunión de esos dos equipos. La continuidad de Pro Racing. El inicio del 26 de febrero del campeonato de TC2000. Y el cierre con polémica y con las escasas herramientas que cuentan los comisarios deportivos del automovilismo argentino. No en el TC2000, sino en todas las categorías en las que están para decidir maniobras 3, 4, 5 horas después de sucedidos los acontecimientos. Realmente la sede del automovil club argentino y el automovil club argentino tendrán, mejor dicho, que rever esta situación. Porque es mucho lo que está en juego y son escasas las herramientas con las que cuenta el automovil club argentino para impartir justicia deportiva. En este caso, así que esos son los títulos con los que me quedo de este fin de semana en el ámbito del turismo competición 2000. Bueno, te saludo, Guido, querido. El gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal a toda la audiencia de Clasificando? Muy bien, muy bien. Parece que fue un fin de semana hecho para el menú nuestro, ¿no? Del debate de los números. Porque todas las categorías nos dejaron algunas cuestiones para poder analizar, para poder debatir. Y en algunos casos, contrapuntos, ¿no? En cuanto a lo que son las formas de ver las cosas y las decisiones. Pero en este caso sí coincido con Ale. Me parece que en el caso de la maniobra del TC2000, y voy a usar una palabra que no es común en mi vocabulario, pero me da la sensación que a los comisarios deportivos les faltó pelotas para directamente darlo como ganador a Julián Santero durante la Vuelta de Honor. Parece que a veces se agarran demasiado en un montón de cosas para dilatar decisiones que, a simple vista, ya tendrían que haber colocado en lo más alto del podio a Santero antes de la ceremonia. Bueno, abro el debate, ¿no? Yo la verdad la vi mil veces a la maniobra. Ahora, a mí me parece que, si bien no le deja mucho lugar, le deja el lugar necesario Canapino a Santero como para que Santero doble. El último toque, el último toque al que Santero va a la tierra, me parece que es el discutible. Lo demás es absoluto. O sea, si vamos a sancionar los demás, muchachos, qué sé yo, directamente juguemos a las muñecas. No, Juan, una le podés dejar pasar, que es la del Curbón 1, que claramente Canapino intenta golpear el auto de Santero para disminuir la velocidad de la maniobra de superación que le estaba haciendo por fuera, porque eso se ve claramente. En un lugar donde tenés que ir moviendo el volante hacia la izquierda, iba hacia la derecha y en punta, directamente invadiendo la trayectoria que había elegido Santero. Pero en las dos planas, hacia la derecha, en la que lo tira fuera de la pista, o sea, ya hay argumentos de sobra para decirle, che, Canapino, te pasaste la raya. Una puede ser maniobra defensiva, pero tres veces, cuatro, me parece que ahí está el exceso que para mí es el que tendrían que haber visto de entrada los comisarios deportivos para decirle, dale la posición. Porque si fuese al revés, hubiese sido la maniobra al revés, el resultado hubiese sido igual. O sea, hubiese sido Canapino enojado con Santero y Santero teniendo que cederle la posición a Canapino. Está bien, digo, pero yo, los argumentos están muy bien. Ahora le voy a preguntar al negro. Digo, no nos vamos a poner en la posición en que los dos estaban queriendo ganar y Canapino quería defender a morir la última vuelta. O sea, estás definiendo una carrera, ¿cómo vas a correr una última vuelta si no te defendés a morir? O sea, por eso digo, a mí me cuesta, en este caso, sancionarlo a Canapino si soy comisario deportivo. Porque digo, el tipo se está jugando todo. Insisto, para mí la más polémica es la última. Las demás para mí son todas legales. Porque Canapino le deja muy poquito, pero le deja para que Santero doble. Después, también a mí me da la sensación que Santero va hacia adentro, a la búsqueda, también inclusive del toque. Y es lo que lo termina sacando antes que Canapino a Santero. No sé qué opinás vos, negro. No, a mí me parece que, en esto coincido con Guido, fue acumulación de maniobras. Y en todo momento me parece que lo que Canapino intentaba era devolverle la gentileza de Buenos Aires. Ah, vos decís que fue, que la tenía anotada en la libretita? Sí, 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 ni hablar. Sí, sí, tenía la sangre en el ojo, Agustín. Es más, cuando se bajan del auto, fue un diálogo tenso entre los dos. Viéramos pocos los testigos y como que Canapino le quiere hacer recordar a Santero esa maniobra de Buenos Aires. Ale, vos sabés que a mí me da la sensación que hasta por un momento buscó hasta romper el auto de Santero? A eso iba, con lo que vos decías bien de mover el volante del auto y doblar en punta. Como que él quería enganchar las ruedas, quería apuntarle a, o sea, devolver lo mismo. A Canapino se le rompe una rueda en Buenos Aires por el toque con Santero. Me parece que como quería buscar lo mismo. Como Canapino ya no tenía nada que perder, obviamente ya el campeonato estaba fuera de discusión y además se despide del TC2000 y del equipo Chevrolet. Y me parece que iba jugando a eso Canapino. Obviamente esto no lo voy a decir ni Canapino ni Santero, pero da esa sensación. Me da esa sensación. Y después el juego de las declaraciones. Para nosotros que estábamos ahí, por eso digo, llama la atención, dos horas creo que tardaron, creo que a las dos y media de la tarde se terminó conociendo la, sí, dos y media de la tarde porque se estaba, no, un poquitito antes, perdón, porque se estaba justo por la garra carrera de las camionetas. Además, demoraron mucho, demoraron mucho, inmediatamente tendrían que haberlo subido a Santero en el podio al primer lugar y bueno, se evitaban todo esto, no se evitábamos todo esto, pero fueron claras las maniobras. Ahí coincido con Guido y no coincido con vos, Juan. Para mí fue clarita la sanción a Canapino, debía llegar inmediatamente. Está bien, un Canapino que busca actualizar la libretita, o sea, para mí lo de Buenos Aires es error de Canapino, o sea, no es error de Santero porque el que va hacia el auto de Santero es Agustín Canapino. Me parece que ahí, en ese punto, no estoy a favor de Agustín, me parece que él se equivoca si él ayer hubiese buscado romper el auto de Santero. Y también quizás error de Santero en haber entrado en el juego, ¿no? Bueno, Cesarito, ¿cómo la ves? Te saludo, buenas tardes. ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes para los chicos, para los compañeros de la mesa, para toda la audiencia. Estaba escuchándolo, está interesante, a ver, coincido en que, a ver, esto lo sabemos todos, no está la famosa libreta donde todos anotan las maniobras, y ayer dio la sensación, a ver, no podemos jugar la intención y si nosotros decimos, para nosotros fue de tal manera, el piloto te puede decir, no, no es así. Y bueno, podemos estar horas discutiendo, pero daba toda la sensación de que, obviamente, la maniobra fue buscando un determinado fin, porque, aparte, no fue una sola, fueron varias intenciones de, en cierta forma, de eliminar al oponente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, yo digo, y se lo pregunto a los tres, ¿no era que el que va adelante es el que manda? Porque, en definitiva, Santero nunca estuvo adelante de Canapino, estuvo a la par. A ver, vos me podés decir, ¿es autopuesto? Sí. ¿Podemos discutir autopuesto, exposición ganada? Sí. Pero nunca lo pasó, o sea... No, en el caso del TC2000, yo recuerdo principio del año, que era el año pasado, la verdad que ahora ya no recuerdo exactamente, pero sí que fue hace poquito, en reuniones de pilotos, el consejo de los comisarios deportivos fue siempre que dejen doblar al que viene por afuera. Por el tema del push to pass, de este botón de potencia extra, si vos venís por afuera y no te dejan doblar por afuera con más potencia, es medio inútil aplicar esa potencia extra para los autos de TC2000. Entonces, se habían pedido y se habían puesto de acuerdo, pilotos, dirigentes, comisarios deportivos, de que el que viene por afuera tiene, entre comillas, una especie de prioridad para completar la maniobra, pero en todas las curvas en las que Santero fue por afuera, Canapino lo dejó sin pista, lo llevó hasta la tierra, y ese era un pacto de caballeros, un pacto entre los pilotos y las autoridades, y esto no lo respetó Canapino. Por eso digo que demoraron mucho, porque teniendo en cuenta todo esto, inmediatamente tendrían que haberlo sancionado a Canapino, se demoró mucho en tomar esa decisión. Yo entiendo, Juana, lo que vos apuntabas en el inicio, de que en cierta forma a este tipo de automovilismo también le gusta a la gente, genera adrenalina en el espectador porque no sabe lo que va a pasar, siempre hay un público determinado que le gusta un poquito la fricción y demás, pero bajo un criterio similar todas las carreras, porque si vos mantenés una conducta y decís, muchachos, en la primera fecha del año, a partir de ahora vamos a jugar un poquito más libre en cuanto a las maniobras en accionar, vamos a permitir un poquito más de roce, vamos a permitir que de vez en cuando se pueda dejar un auto sin pista, depende en el sector del circuito donde sea, y demás, si vos aclarás de entrada, o sea, los pilotos saben adaptarse a lo que puede llegar a proponer la categoría o los comisariatos deportivos de las distintas categorías, pero si vos mantenés un reglamento riguroso desde lo deportivo, aquel que se pasa de la raya independientemente de lo que genera para el ojo del público, tiene que ser sancionado, o sea, no es porque le gusta a la gente lo tenemos que permitir, a no ser que permitan porque le gusta a la gente, que eso es otra cosa, pero eso no está claro en el TC2000, al contrario, yo he visto carrera en el TC2000 que un pequeño roce en el paragolpe trasero fue sancionado el piloto que inicia una maniobra de superación de esa manera, y en otras categorías eso se permite, pero bueno, en el TC2000 no se permitía. Claro, claro, o sea, ese es el punto también, y anoche lo discutíamos y el Toto lo decía, ¿está bien que esta reglamentación que te tienen que dejar doblar por afuera? O sea, ¿hasta qué punto le vamos a agregar cosas ficticias al automovilismo? Porque vos me decís, o sea, ¿está bien por qué yo te tengo que dejar doblar? ¡Ganátelo! O sea, ¿por qué te tengo que dejar doblar por afuera? Cuando toda la vida el que dobló por afuera y ganó por afuera, lo hizo o porque es guapo, porque venía con mayor velocidad, o porque le metió el auto, o porque el de adentro después se cerró y terminó perdiendo la posición. Digo, ¿por qué Guido te tengo que dejar doblar por afuera? Porque en definitiva, ayer, más allá de que coincidamos o no en si es un error de Canapino, no, Canapino fue preso de lo que los propios pilotos pidieron, que es dejar doblar por afuera. Sí, sí, en verdad fueron los comisarios deportivos que se lo pidieron a los pilotos y los pilotos terminaron acatando ese pedido por parte de los comisarios y lo hemos visto en algunas carreras que se ha sancionado aquel piloto que no permitía transitar por fuera aquel que estaba iniciando una maniobra de superación con diferencia de velocidad, que es un poco lo que recién decía Ale, es lo que da el push to pass. Y ayer, evidentemente, con push to pass o sin push to pass, había una diferencia de velocidad abismal entre las trayectorias que hacía Santero con respecto a Canapino. Entonces, ¿por qué no permitirle hacer una maniobra de superación? Porque era la última vuelta del campeonato, y bueno, aunque sea la primera fecha del certamen o la segunda vuelta de la carrera, tiene que ser exactamente igual. A mí lo que me da bronca es que... Lido, perdón, eso es como cuando dicen, no, pero a los dos minutos una patada en el fútbol no es roja porque recién empieza el partido. No, o sea, si la patada amerita roja es roja. A mí lo que me da bronca, y que no, o sea, me da bronca en cierto sentido, porque ya los conocemos como son, es como los pilotos siempre terminan tirando agua para su molino y los equipos terminan haciendo juez y parte de esas situaciones que generan los propios pilotos en la pista. Porque, muchachos, lo de ayer es inobjetable. O sea, lo de ayer era sanción para Canapino. Saquemos los pilotos que sean, pongamos a dos cualquiera. En esa maniobra es sanción igual. ¿Por qué? Si lo hace uno, tiene que ser permitido. Si lo hace el otro, es mala leche. Si lo hicieron a mí hace cuatro carreras atrás, tengo la posibilidad de poder hacerlo. No es así. O sea, me parece que la mayor confusión es la que llevan justamente los propios pilotos a los espectadores. Porque si ayer Agustín Canapino se bajaba del auto y decía, la verdad que sí, me excedí. Pero bueno, era la única herramienta que tenía para tratar de defender la victoria. Se termina la polémica. Pero Canapino defiende lo indefendible cuando 15 días atrás, quizá, defendía la posición de Santero. Entonces, muchachos, pónganse de acuerdo. Bueno, la gente que ya opina, 2477-51980, voy con el primero de los oyentes, dice, buenas tardes Juan, no habrá sido un vuelto, dice, no habrá sido un vuelto, ya que Canapino no sigue en el TC2000, dice, comparto con vos, sino que vayan a jugar a las muñecas, dice, Ricardo de Pergamino, te mando un abrazo grande. Otro Ricardo, buenas tardes Juan y equipo, era la última vuelta y los dos iban a todo o nada. Pero nadie plantea que venían con pista mojada y los autos deslizaban a pesar de ir con gomas para lluvia. Santero salió disparado y por encima del piano pintado. ¿Nadie comentó eso? Claro, sí, exacto. Ese es un tema que también jugó en contra de Santero, más allá que Canapino le haya dejado o no la suficiente pista como para que Julián entre. Bueno, sigo escuchando y sigo leyendo oyentes, 2477-51980. Hola Juan y amigos, de Clasificando, ayer con mi hermano fuimos a ver las pick-up Almouras. Nos encantó, dice, cómo me encantaría que la última fecha sea en La Pampa. No permiten toques, dice, en autos de turismo, pero sí en los autos de fórmula. ¿Cómo se entiende? Un abrazo, Maxi de Quilmes. A pesar, bueno, a raíz de esto y con motivo de lo que dice este oyente, hay cambio de fecha de las TC Pick-Up. El 4 de diciembre la fecha estaba pactada para ir a San Juan. Por pedido de la provincia, la fecha no se va a hacer en el Vigicum, sino que el 4 de diciembre el Mouras y las TC Pick-Up van a estar corriendo en San Nicolás. Y la fórmula irá una semana después con el TC a San Juan. Es un cambio, bueno, que sorprendió a más de uno, pero oficialmente dicen es un pedido de la provincia. Bueno, ellos sabrán por qué, pero bueno, no van a correr en San Juan. Voy con tres y sigo con el debate. Dale. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors en Pergamino, ruta 8, kilómetro 224-500, teléfono 02477-433-286, email cummotors.com. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups, presenta su nueva tapa rígida B-Top 3 Paños, disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar WhatsApp 2473-405-386 Agro Spray, líder en pulverizaciones. Sistema integral de soluciones para el agro. Potencia tu rendimiento al máximo. Bien acompañado, llegas más lejos. agrospray.com.ar Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Bueno, un fin de semana distinto, negro, para el TC2000. La última carrera de Chorolet, la última carrera de Canapino. Al menos por ahora, dentro de la categoría. La lluvia le puso la pimienta necesaria como para poder tener el espectáculo que tuvo. Vos fijate, casi la termina ganando el Tanito Pernía. El mismo Tanito Pernía que se despista solo. Producto de la falta de adherencia, negro. Sí, realmente fue espectacular. Recién escuchaba a los oyentes los mensajes y ahí el oyente que decía que tengamos en cuenta la condición de la pista, tiene mucha razón. Porque Canapino y Santero hacían estas maniobras que nosotros hablamos con pista húmeda en algún sector y con piso completamente seco en otro. Y esto es lo que quiero destacar también. Fue una carrera, primero que la lluvia le puso ese condimento especial porque se largó la carrera con piso seco y a los 10 minutos comenzó a llover pero comenzó a llover solo en la curva 1, era increíble. Estaba lloviendo a cántaros en la curva 1 y en ninguna otra parte del circuito. El resto estaba seco, por eso se sorprende Pernía cuando viene transitando por la recta principal. Me lo decía el sábado, este circuito con los autos de TC2000 es una delicia manejarlo porque vamos colgados permanentemente lo dijo él y lo dijo Canapino. Llegaban en quinta marcha a 200 kilómetros por hora al Curvón que sería la curva 1 y allí se despista a Pernía, se va afuera, va a la tierra yo creí que se quedaba ahí, que no volvía. Pernía pudo volver, pudo volver Leo Pernía y se recuperó. Pero además de esto de Pernía, yo quiero destacar a Facundo Aldriguetti, terminó cuarto Aldriguetti. Tremendo. No, no, fue tremendo. Si la carrera tenía una vuelta menos, la gana. Y además estuvo prendido en esa lucha Canapino, Santero, Pernía y Aldriguetti y también estaba prendido Nico Traut. Y acá le quiero dar la derecha al nuevo formato que tuvo el Push to Pass. Quizás pasó desapercibido porque esto se conoce los sábados al mediodía. Para esta carrera, los ocho primeros del campeonato, que son obviamente los mejores del torneo, tenían cinco disparos de Push to Pass. Cinco tiros, cinco oportunidades de usar potencia extra. Y del puesto nueve hacia atrás, iban creciendo, se iban incrementando los disparos. Es decir, el noveno ya tenía siete posibilidades de disparo, el décimo del campeonato tenía nueve, el undécimo tenía once, y así iban creciendo hasta los últimos del campeonato que tenían hasta quince disparos de Push to Pass. Esa configuración, más la condición de la pista, creo que favoreció en el espectáculo. Así que es algo que obviamente hay que tener en cuenta para la próxima temporada, porque me parece que obviamente aquí es especial porque la condición de la pista ayudó, pero los Aldrigueti, Nico Traut, que estaba ahí entre los cinco mezclados, Spataro, o sea, los que no estaban bien en el campeonato se mezclaron entre los de adelante. Y eso también le dio una linda alternativa a la carrera, más allá obviamente del ingreso a boxes de todos para el recambio de neumáticos. Ahora, vos fijate una cosa, ¿no? Un detalle que no es menor. Si la ganaba Aldrigueti, que no cambió neumático porque Aldrigueti se la bancó con el Slick, digo, le iba a quedar demostrado ante todos que todos los equipos estaban equivocados, salvo aquellos que dijeron me quedo con el Slick y me la banco, como hizo Aldrigueti. En definitiva, estuvo a nada de ganársela y sin haber cambiado, negro. Sí, exactamente, exactamente. Por eso que te digo de la condición de la pista, y no solo fue ahí cuando se despistó Pernia, que llovía en la curva 1. Después, llovía, por ejemplo, en toda la recta principal, los boxes donde estábamos nosotros transmitiendo, una lluvia torrencial, y en la recta del fondo, la contrarrecta, la más alejada a la principal, estaba completamente seco el piso. Espataro lo mismo, porque los dos pilotos de Fiat tenían la misma estrategia, pero Espataro, lamentablemente, cuando venía ganando la carrera, no sé si esto se alcanzó a ver por la tele, pero antes del auto de seguridad, Espataro venía ganando la carrera, después se hería del primer lugar Aldrigueti, los dos con la misma estrategia, y Espataro se va afuera, por eso toma más valor lo hecho por Aldrigueti, que manejó con la puntita de los dedos a pista jabonosa, y realmente hizo un gran trabajo, un gran trabajo, pero sí, las diferentes estrategias, hablar a las claras de cómo estaba la pista, seca, completamente seca en una parte, y completamente húmeda en otros sectores. Ollentes que se comunican al 2477-51980, hola Juan, buenas noches, qué pena ver el TC2000. El domingo anterior, en TN, lleno el Galvez, me parece que hay que hacer un replanteo serio, ordenar las categorías, y después si las SV prioridades, dice, dice, no, perdón, leo de vuelta, ordenar la categoría, y después si las SV, dice prioridades. Bueno, abrazo, Lucas, de Berazategui, bueno, habrá que ver si eso funciona. Voy con un oyente, que nos dejó un mensaje grabado, al 2477-51980, dale. Buenas noches, Juan, buenas noches a toda la gente linda, clasificando, bueno, felicitaciones por el programa. No pude verlo de Canapino, pero me dijeron que estuvo bien sancionado, buena la victoria de Santero. Estuve en el Molas de La Plata, te digo, ayer llegué, casi media mañana, nos costó acreditarnos, nos pedían fortuna, y a media mañana, prácticamente, después de la primera carrera, no había agua, un mamarracho, gente con ganas de refrescarse un poco, no había agua para nadie, hasta que después liberaron los boxes, y pudimos ingresar. Sigo insistiendo, las personas discapacitadas, tenemos prioridad a acceder a todos lados, no como dicen en la CTC, que no podemos ingresar a los boxes, un mamarracho. Abrazo Hernández, se los quiere. Bueno, ahí estaban los oyentes, que se comunican al 2477-519080. Guido, ¿qué más te quedó del TC2000 de ayer? Guido, Cesarito, te pregunto a vos. Acá todavía, acá estoy, no me, no estoy con el teléfono de Saavedra, estoy con el mío, pero no sé, no accionó el micrófono. Está bien. Sí, sí, no me lo dejó en las vacaciones, no quiso. ¿Qué me dejó el TC2000? Que, la verdad, a veces, la elección de los circuitos, incide obviamente, en lo que es el tipo de espectáculo, me da la sensación todavía, que la categoría está buscando alternativas, por eso la explicación estuvo muy bien, de Ale, de este nuevo sistema que implementaron para el push to pass, están buscando la forma de penalizar a los pilotos, que están mejor posicionados en el campeonato, con algún tipo de handicap negativo, en el caso del peso o en el caso de la aplicación del push to pass. Me da la sensación estaría bueno implementar directamente este esquema de push to pass y ya eliminar el tema del lastre, un poco para buscar una alternativa un poco menos significativa en cuanto a la performance de los autos, y si no pensando bien en el domingo, ¿no? Cesarito... Perdón, perdón Juan, porque aprovecho para ampliar lo que comenta Guido, lo escuchábamos a Fernía, no me acuerdo si fue, sí, aquí en este programa, era lo que decía lo del sábado, de ponerle peso a los autos el sábado, y eso es la alternativa esta, que tiene el TC2000, que no tiene otra categoría, por la tecnología que tiene, y por el push to pass, y bueno, por todo lo que tiene el TC2000, por ejemplo, de a los que están del puesto 8 para atrás en el campeonato, o de alguna manera, este, buscar la forma de penalizar, el sábado, mejor dicho, privilegiar el sábado, de darle 5 tiros de push to pass, o 3 tiros, o 2 en clasificación, entonces, este, el que no está bien en el campeonato, con estos 2 tiros, puede clasificar adelante, este, y no metés nada, nada más raro que eso, que es raro, obviamente, pero no es tan rebuscado como el tema de los kilos el sábado, y sacarlos el domingo, este, creo que esta configuración estuvo buena, la del push to pass, mezclándose con la otra, la de usarlo tanto el sábado en clasificación, como en carrera sprint, así que por ahí puede venir un retoquecito, para el año que viene, en el formato del push to pass, del TC2000. Bueno, ahora, ahora continuamos, quiero hablar también de las TC pick up, quiero hablar del futuro, del TC2000, dale. Propuestas únicas e innovadoras, de Renault. Nueva Renault Oroc, pensada para el trabajo y la vida, y la nueva serie limitada, Renault Alaskan Outsider, preparada para descubrir lugares inexplorados. Vení a conocerlas, y pasá por la experiencia de su manejo, tenemos una financiación a tu medida, pergaminoautomotores.com.ar En visionauto.com.ar, miramos el automovilismo y a los autos, desde un costado diferente, seguinos. Marfer Autopartes Eléctricas, de Marcelo Fernández, contamos con las marcas líderes en el mercado, filtros Vega, kits de distribución, bombas de agua y correas SKF, baterías Moura, y filtros MAD, Alcina 839, pergamino, teléfono, 02477, 421233, Marfer Autopartes Eléctricas. ¿Para qué vas a dar más vueltas? No busques más. Todo lo que querés y debés saber, está acá, en un solo programa. ¡Clasificando! Negro, te pregunto, ¿cuál es la sensación de cara al año que viene? ¿Qué dicen los equipos? ¿Hubo nuevas reuniones, en función de lo que serán, la llegada de los SUV? Noticias positivas. Arduzo Renueva, como lo decías vos, es contratado por Valle, si Avatari será el ingeniero del equipo. ¿Qué más ha dejado, en cuanto a noticias, el TC2000? Sí, bueno, ese será un equipo muy fuerte, porque los Honda, con Luciano Monti, con Javier Ciabatari, con Arduzo, y casi segura la continuidad de Matías Cravero, y dos autos más, es decir, y dos pilotos más, será un equipo fuerte, un equipo muy fuerte. La casi segura continuidad de Leo Pernia, también, dentro del equipo campeón, del equipo Action, Allí se va a sumar el campeón del TC2000 Series, Facundo Márquez, y también la posibilidad de contar con dos autos más, allí ya serían, en estos dos equipos ya serían ocho autos. Tenemos la posibilidad de que Toyota también presente cuatro autos más, el Pro Racing, que es un hecho que va a continuar en la categoría, sin apoyo oficial de la fábrica Chevrolet, pero con autos de la marca, con Chevrolet Cruze, y también el compromiso de presentar cuatro autos, así ya tenemos 16 autos, en estos cuatro equipos, y el equipo, lo que hoy es el equipo de Javier Ciabatari, el FDC, que continuaría bajo el comando de Luis Belloso, el auto de Juanjo Monteagudo, bueno, la idea de TC2000 de arrancar ya el año que viene, con 20 autos, decididamente con 20 autos, y encarar, hay siete ingenieros, lo decía el viernes Alejandro Levi, cuando dialogaba con nosotros, hay siete ingenieros, ya metidos de cabeza, en lo que es el reglamento técnico de las SUV, para el año que viene, y el compromiso de Fiat, ah, los dos Fiat, perdón, también, que van a seguir, bueno, por ahí, al no tener todavía diagramado o anotado, como debe ser para un periodista, en papel y lápiz, los equipos, por ahí hay algunos que nos salteamos, pero bueno, serían 20 autos, es la idea de iniciar el año con 20 autos, y a medida que transcurra la temporada, ir sumando las SUV, por eso digo lo de Fiat, que también tiene el compromiso de involucrarse en la construcción de una SUV, Honda lo mismo, es más, Honda ya anunció oficialmente, que presentará el nuevo modelo de la CR-V, en competencia, con este auto, con esta SUV de TC2000, y bueno, después, este, el resto de las marcas, que seguramente, Toyota obviamente con sus modelos, con la HR-V o con la Corolla Cross, también se van a ir sumando, para en un principio, que cada uno de estos equipos, que tendría cuatro autos sedan, tengan también, este, la posibilidad de sumar una SUV, para que sean, al menos cinco en un torneo, si se quiere presentación, de las SUV, de cara a 2024, un campeonato que estaría comenzando el 26 de febrero, que para la segunda parte de la temporada, tiene previsto, el desarrollo de una, de una carrera en un circuito callejero, muy probablemente sean en Mar del Plata, pero es, este, casi seguro que un callejero habrá, en la próxima temporada del TC2000, después hay que ver a dónde, probablemente sea en Mar del Plata, este, hay que cerrar solamente el tema de la factibilidad económica, de la construcción del circuito, y bueno, todas estas novedades, este, que cuando el panorama parecía oscuro, por el retiro de General Motors, y todos decían, no va a quedar nadie en el TC2000, bueno, las noticias reales, concretas y oficiales, son, estas de la continuidad, de, de las, de las principales figuras, de los principales pilotos, y de los equipos del TC2000, que van a continuar apostando a la categoría, en las próximas temporadas. Voy con una, y te pregunto por Jorgito Barrio, porque hoy me, me contaron una, quizá posible bomba, dice, voy, 2477, 51, 90, 80, hola Juan y equipo, como siempre escuchando, clasificando, triste ver cómo está, el TC2000, y la maniobra de Canapino, fue áspera, pero lo mejor de la carrera, y los dos venían, forzándola, para mí, no lo hubiese sancionado, abrazo grande Omar de Cava, para, yo tampoco lo hubiese sancionado, pero bueno, nosotros no somos comisarios deportivos, negro, hoy me contaban hoy, menos mal, nada, porque, no, 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 no vayan, porque era para, era clarita la cuenta, era para sancionar, pero no vayan en contra del espectáculo, lo que se hubiese perdido el periodismo, si vos sos comisario deportivo, pregunto, hoy a la tarde, las bombas que no hubieran estallado, mami, obvio, hoy a la tarde, me contaban, Jorge Barrio, oficialmente afuera de Toyota, yo no pude hablar nadie, con nadie de Toyota, hoy a la tarde, pero, alguna que otra fuente, asegura que ya está afuera de Toyota, el fin de semana, yo lo escuchaba en la transmisión de campeones, Jorgito decía, bueno, está muy difícil, la continuidad, estamos trabajando, digo, ¿sabés algo negro? ¿se sabe algo negro en el día de hoy? Insisto, ¿alguna que otra fuente indica que Jorgito Barrio, ya estaría fuera de Toyota a esta hora? Sí, el sábado, el viernes, perdón, el viernes compartimos cena con Jorgito, y con su papá, y con su familia, y era, estaba preocupado, estaba preocupado el piloto, el entorno, por sellar la continuidad, porque, este, o sea, y va a cambiar la condición, es lo mismo que pasa en la mayoría de los casos, en el caso de Pernilla es algo similar, este, el tema económico, la traba es económica, fundamentalmente, para que se dé la continuidad de los pilotos en los equipos en los que están, y lo cierto es que tanto Barrio como Ignacio Montenegro van cambiando su condición, porque, este, este año, para ellos era todo nuevo, este, eran como invitados, eran como invitados, este, los niños mimados, pero han demostrado, tanto Barrio como Montenegro, ni hablar Pernilla, que se consagró campeón del TC2000, este, han demostrado estos pilotos nuevos, que están a la altura de pelearle de igual a igual a los Canapinos, a los Pernilla, a los Arduzos, a los Santero, y, y bueno, este, lo que están buscando también es, comenzar a, a recuperar algo de lo que han invertido, este, ya sea desde su familia, o desde sus sponsors, desde pequeños, cuando comenzaron en el karting, después el paso por la fórmula, y, y bueno, quieren, este, cambiar ya la condición, este, por eso la, la dificultad, y, y hoy por hoy, la, todavía no llega el anuncio oficial de la continuidad, de Barrio dentro del equipo, este, pero es cuestión de, será cuestión de, de seguir negociando, me lo decía ayer en el podio Leo Pernilla, este, lo mismo la familia Montenegro, será cuestión de seguir negociando, y encontrar la vuelta para, para darle continuidad a esto, por ejemplo, en el caso de Montenegro, él me desmistió la llegada de, este, a las categorías del ACTC, que tanto se habla, que dicen que, que se va a ir al Mouras, o al Pista Mouras, lo mismo Bernie Javert, este, la, la prioridad de Bernie es continuar en el equipo, en el Pro Racing, eh, y bueno, esas son las, esas son las novedades, vienen, este, semanas de, de confirmaciones ahora, pero, yo no, no, no tiraría ninguna bomba, porque todavía hay muchas reuniones por, por concretarse, y muchos números por afinarse todavía. obvio, ahí, ahí le escribimos a, a Jorjito Barrio, bueno, si contesta, le, le, le contaremos qué es lo que dice él, no, pero bueno, hoy, hoy a la tarde el rumor fuerte era eso, por eso, por eso te lo he preguntado, y lo, y lo contamos como rumor, obviamente. ayer hablaba con, con, con alguien muy fuerte dentro de Toyota, y la pregunta, eh, por parte mía era, ¿qué se sabe del plan deportivo de Toyota para el año que viene? ¿Cómo siguen en TC2000 y con qué pilotos? La respuesta fue, hola Juan, TC2000 aún sin definición, TC, TC Pickup y TN igual, estas tres siguen sin cambios, eh, habrá que ver, está en análisis, en pocos días se sabrá, lo del TC2000, porque la, la otra pregunta era, ¿qué opción se maneja con la continuidad del TC2000? Y la respuesta fue, está en análisis, y en pocos días se sabrá, eh, la realidad negro es, quizás siga como sponsor Toyota, y no como, como equipo oficial, que era lo que vos habías comentado acá. Eh, sí, yo creo que se va a dar la continuidad de, de Toyota en el, en el TC2000, sí, obviamente, lo mismo que vengo diciendo, lo mismo que dije recién, cambiará la configuración económica, quizás, y la conformación del equipo, por eso, hablaba recién de la posibilidad de tener cuatro autos para el equipo Toyota, con, eh, pilotos que, pilotos, o sea, pilotos que, que, que tengan, este, que, que aportar para conseguir su butaca, y de esta manera, darle la posibilidad al equipo de, de cerrar, este, el presupuesto. Eh, pero yo creo que va a continuar, este, con un apoyo quizás menor, al que, al que tenía habitualmente, este, pero la marca va a continuar en el TC2000. Bueno, bueno, perfecto, eh, ya vengo, eh, porque quiero hablar de las pick-up, que, 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 que áspero que estuvo Janini, dale. El celular es mi herramienta de trabajo, y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Hola, si le me hace, quería contarle acá, si yo gané el balón de oro, por ser mejor en el campo, a Yerco hay que darle la tranquera de oro, porque, ese Yerco Beach en el campo, es el número uno, es espectacular. YercoCampos.com DN Yerco Beach y Asociados, el número uno en venta de campos. En sus manos están los mejores campos del país. Sí, las tierras de la zona núcleo, son de Yerco Campos. YercoCampos.com 0-2-4-7-3-4-30-8-50 Yerco Campos, en Colón y Ascensión. Quiero decirte que, Yerco en el campo, es el Messi de las inversiones. Bueno, qué áspero que estuvo Cruzetti en Twitter, ¿no? La frase fue, parece que en la escribanía de Toyota, vieron otra cosa. ¿Cómo se lee eso, Croseri? Obviamente, muy en contra de la decisión de los comisarios deportivos, Guillermo Cruzetti, ¿no? Sí, pero es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? Toda esta situación, todo este tema de que han adoptado pilotos y equipos, de tirar constantemente el agua para su molino, lleva a esto, ¿no? A no tener memoria en situaciones en las que hemos visto a más de un director deportivo caminar hacia el camión de los comisarios deportivos en plena carrera, reclamando algo, buscando siempre sacar provecho de una situación que se da en vista con videos caseros, veedores rentados y cosas así, bueno. Claro. O sea, cuando vos escupís tantas veces para arriba, en algún momento, vos mismo vas a ser perjudicado perjudicado por una situación que quizás tiempo atrás te había favorecido. Es un poco lo que a mí más me está inquietando, que se ve hace un tiempo largo en el TC2000 y en algunas otras categorías, esto de andar reclamando siempre en función, obviamente, de sacar tajada de un resultado. pero cuando te juega en contra tenés que cerrar la boca y agachar la cabeza, no salir a declarar como si siempre fuese en contra de un equipo o un piloto en particular. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero también es propio de la calentura, ¿no? Porque de todas formas, tampoco a Cruzetti lo vi enojado con la no sanción a Canapino con la no sanción a su criterio de Santero en Buenos Aires. O sea, tampoco hubo mucho revuelo con eso, ¿no? No, no, qué sé yo. O sea, para mí un poco lo que pasa es que nos ponemos, algunos integrantes de algunos equipos se enseguecen con la capacidad conductiva de sus pilotos y los enaltecen tanto que pierden en algún sentido el criterio o la objetividad a la hora de analizar una maniobra. O sea, ayer puede haber algún tipo de discusión en una de las maniobras, pero cuando es reiterado, es lo que les decía antes, o sea, si la situación hubiese sido al revés, hubiese sido el primero en tirar, en pegar el grito en el cielo Canapino y su gente en relación a la defensa excesiva de Santero o de quien fuese. Entonces, me parece que era momento de parar un poco la pelota, agachar la cabeza, decir, muchachos, sí, la verdad que a veces uno arriesga de más, era la última vuelta de una carrera, qué sé yo, felicito a Julián porque lo intentó por afuera y yo me defendí como pude y ya está y terminaba ahí. Pero bueno, o sea, no les gusta perder nada y bueno, lo vemos en la Fórmula 1, no lo vamos a ver en el TC 2000. Obvio, me contestó Jorgito Barrio, dice, hola Juan, buenas tardes, no han definido nada todavía, no tengo noticias y después me mando un audio, que no, o sea, lo voy a contar yo, no lo voy a poner al aire porque es privado, pero me dice algo así como que más que afuera de Toyota estoy afuera del automovilismo, hoy en día más que afuera de Toyota estoy afuera del automovilismo, dice, porque últimamente no está alcanzando nada. le pregunto a qué se refiere con eso, yo entiendo que desde lo económico negro no alcanza nada para correr, entiendo que es así, ¿no? Va, es lo que yo entiendo. Sí, exactamente, exactamente, Juan, coincido, coincido, para mí es así, es así. Y algo más también, ¿eh? ¿A qué te referís, Guido, con eso? Que no alcanza el talento, a veces la billetera mata el talento y es así, lamentablemente en un automovilismo bastardeado desde lo económico donde cuesta muchísimo mantener una estructura y un auto competitivo y además que a veces se prescinde de un piloto con condiciones y con bolsillo chico y se prevalece alguien que te da la posibilidad de encarar una temporada con tranquilidad. Sí, tal cual, bueno, ya va a venir el negro, vos sabés que estaba leyendo, porque sigue recontracaliente Giannini, ¿no? Dame dos y nos metemos con almohuras y con las TC Pickup. Ciudad Volkswagen, más de 10 años en pergamino, somos distribuidores directos de Volkswagen, el mejor precio de mayorista al cliente con excelente calidad. Todos estos años nos permitieron mejorar nuestro servicio ofreciendo el mejor asesoramiento técnico y mecánico de la mano de Ciudad Taller. Ciudad Volkswagen, repuestos y mecánica, gente de tu ciudad para tu ciudad. Ugarte 235, teléfono 02477, 4444, 44429, pedegamino. Ahora en Montanari Fiat, tener tu 0 kilómetro es más fácil y más conveniente que nunca. Tenemos las cuotas más bajas del mercado. Retirás tu unidad sí o sí, solo con el 30% del valor o entregando tu usado. Cronos, adjudicación pactada cuota 6, Toro, adjudicación pactada cuota 12 y la nueva Fiat Pulse, adjudicación pactada en cuota 12. Acercate a visitarnos o mandanos un WhatsApp al 2477 340622 más info en www.montanarifiat.com.ar Bueno, este es un extracto de la transmisión de campeones donde hablan el Gurí y después habla Giannini. ¿Qué podés contar, Gurí? La sensación que te quedó a vos. No sé, yo lo que veo que venís mal a pagar pero bueno, ahí se engancha. ¿Qué sensación te queda a vos, a vos, Juan P? Claro, que se vio de una mala persona como es un mal perdedor. Después toda su vida fue de ahora. Bueno, mala persona, mal perdedor. Y vos sabés que estaba mirando recién estuvo hablando hace un rato en Vuelta Previa Giannini y Giannini sigue enojado. Dice, lo que hizo no es un error, es de mala leche, es inaceptable e impresentable. Juan P. Giannini en Vuelta Previa. No sé, o sea, a ver, yo voy quizá a opinar muy parecido a lo que dije de Canapino, ¿no? Me parece que ayer el Gurí le deja lo justo y lo necesario. Lo que tantas veces hizo Giannini con otros rivales. Dejarle el hueco justo y necesario y quizá el Gurí Martínez empezara a doblar un poco más tarde. Es una defensa muy polémica o la que muchas veces se le criticó tanto a Werner. ¿Cómo la ves, Cesarito? Lo que sorprende, obviamente, yo pensé que era un momento de calentura y así todo, me parece que uno lo entiende a Giannini y la calentura. Ahora, me sorprendió lo de decir que es una mala persona porque no sé hasta qué punto tiene que ver con la maniobra en sí. Me parece que excede totalmente, pero bueno, hay que respetarla de la declaración de Giannini. Para mí, obviamente, la maniobra es, de hecho, lo sancionado es recontra sancionable porque si jugamos la consecuencia termina afuera Giannini. Para mí es la típica que tratando de que no te sigas agarrando velocidad es refregarlo para que pierda velocidad el de afuera con tanta mala fortuna que le ha pegado en la goma y por eso terminó todo como terminó, ¿no? Sí, pero para mí para mí es me cuesta entender igualmente acá no, a ver, lo de Canapini y Santero fue muy reciente lo de Buenos Aires pero no es el primer capítulo de Giannini y Martínez Martínez y Giannini ya ha pasado y se han terminado golpeando feos si mal no recuerdo una vez Giannini terminó volcando por una maniobra entre los dos Sí, sí, eso fue en Paraná en el turismo carretera o sea, insisto, para mí van tan finos o sea, el que va adelante defiende tanto que se terminan enganchando las gomas bueno, y termina partiendo Giannini Guido ¿cómo la viste? Yo discrepo yo estoy en esta a favor de los comisarios deportivos que lo terminan sancionando al gurí No, no, está bien Guido, perdón Guido perdón, a ver estoy totalmente de acuerdo en la sanción digo que cómo se generó para mí el gurí intenta refregarlo pero a lo mejor para mí el gurí nunca o sea llegó hasta el límite más allá del radio de giro de la curva o sea no doblaba nunca el gurí no doblaba no doblaba hasta que en algún momento tenés que doblar porque si no siguen los dos derechos y es en el momento que decide doblar Giannini antes que el gurí el gurí sigue derecho y se lleva a la peor parte Giannini intentando por afuera hacer lo que tenía que hacer Giannini por adentro el que no le dejó de hacer las cosas fue el gurí para mí esta es toda el gurí Martínez está bien sancionado después las declaraciones de Giannini es una cuestión de que también un poco se debe sentir como que están todos contra él porque bueno es el piloto campeón de la categoría en este caso el gurí va a hacer todo lo posible para que Agustín sea campeón por ahí en ese caso tendría que haber obrado de una manera distinta pero bueno son cargas de auto sí coincido en la sanción y ahora es su forma de defenderse y bueno le salió mal pero para mí no pensó en el campeonato porque él llegó como puntero de la Copa Shell y así perdiera la posición el único que le descontaba era Giannini pero hacía un negocio en el gurí y hoy en día todo esto no solo lo aprovechó Jaco que termina ganando el gran ganador fue Valentina Aguirre sigue a tiro el gurí porque queda una fecha más y los puntos son muy pocos 10 o 11 puntos de diferencia entre ambos de hecho acá lo tengo son la Copa Shell bueno Valentina Aguirre es quien lidera tiene 100 puntos 91 para el gurí Martínez 9 puntos no es nada obviamente que se va a definir y va a ser casi polémico me parece la definición del campeonato pero Martínez me parece que no no pensó demasiado me parece que ahí no apeló a su experiencia pensando en el campeonato chicos tengo que ir cerrando bueno porque tenemos todo el saludo a los auspiciantes Guido bueno un fin de semana polémico nos quedó toda la Fórmula 1 afuera bueno un Verstappen que dijo Verstappen también sacó la libretita con Checo Pérez ¿no? entiendo yo por alguna clasificación que Checo Pérez le arruinó en Mónaco y donde Checo Pérez se lo comentó que fue casi adrede ¿no? a un ingeniero y Verstappen lo escuchó bueno se la cobró habrá que ver si lo deja pasar para el subcampeonato o el subcampeonato se lo terminará llevando Ferrari que ha hecho un desastre todo el año pero bueno capaz que se lo regala al mismo Verstappen al subcampeonato al Leclerc ¿no? gracias Guido dale Juancito un abrazo grande y hay que ver que cómo obra la Fórmula 1 y la FIA en cuestión de todo esto que destrabó la situación de Red Bull porque la denuncia si bien no es formal pero sí mediática de que hubo una situación adrede por parte de Checo Pérez en Mónaco que le permitió ser ganador de la carrera puede llegar a tener consecuencias a futuro veremos cómo obra si obra de oficio o si lo deja pasar como una calentura de momento un abrazo grande gracias Guido un abrazo grande Cesarito bueno la seguimos mañana sí aparte de la Fórmula 1 ganó Russell primera victoria no es menor el campeonato definido pero toda esta polémica que vos contabas mañana vamos a repasar ganó rápidamente le digo ganó José María López pero obviamente no alcanzó para el campeonato no le alcanzó el Bebo Girolami que no pudo ser campeón del WTCR pero obviamente lo peleó hasta el final mañana todo el repaso también del Moura y Pista Moura ganó Alfonso Domenech de manera contundente pero ya casi los asesinó Alfonso sí hubiese estado lindo para el campeonato que no hubiese parado en una o dos carreras como para que llegue mano a mano con Bunciac matemáticamente ya tiene con salir 15 en la final ya le alcanza a Bunciac que tiene casi el campeonato en el bolsillo que no es poca cosa porque no es solamente el campeonato obtiene la licencia para el TC luego de un paso previo por el TC Pista ganó Fahim y le puso pimienta al TC Pista Moura bueno un montón de cosas que mañana le voy a estar contando abrazo César gracias abrazo agrícola noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio post venta consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro agrícola noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil en Colón Buenos Aires ruta nacional número 8 kilómetro 274 y en Ferré Avenida 9 de Julio 62 seguinos en Facebook Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar TC 4000 limitado 4000 estándar Monomarca 128 TC 850 Fórmula Renault Bonerense todas todas están acá clasificando Transparecamino transportamos cargas a todo el país Whatsapp 2477 58 1212 teléfono 43 66 32 Transparecamino Transparecamino estamos en movimiento estamos transportando Le mando un saludo muy grande a Ricky de San Justo que me preguntaba si las SUV van con motores de la marca o con monomotor no o sea es todo monomotor o sea hoy por hoy la única categoría que tiene el motor de la marca que no tiene nada el motor de la marca pero bueno es el que por lo menos tiene la dice Renault cuando es un Clio ponele es el turismo nacional pero después el resto es todo monomotor dale El Rey de la Selva tiene algo que contarte si te suscribís a un Autoplan Peugeot en Granville obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas y como si fuera poco si entregás tu usado como parte de pago lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil mandá la palabra Autoplan al 2477 50 52 55 y obtenés toda la información que necesitas encontrá una sucursal Granville en Junín Pergamino o San Nicolás www.granville.com.ar pasá por el Instagram de clasificando arroba guión bajo clasificando está el informe de San Nicolás 4 de diciembre si todavía no es oficial pero todo indica que las TC Pickup y el Mouras van a correr el 4 de diciembre en San Nicolás gran, gran, gran otra de las notas que tenemos en arroba guión bajo clasificando nuestro Instagram gran repercusión de la IndyCar por toda la exhibición del equipo de Juncos tanto en Buenos Aires como en Termas de Río Hondo gran repercusión hoy hablaba con Ricardo Juncos y me decía esto es un espaldarazo muy pero muy grande para que en 2024 y ojalá si sea la Indy corre en Termas Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones y Herrería Jerónimo e Hijos Rutas del Sur venta de repuestos de camiones y acoplados reparaciones en general Ruta 32 a Rosario frente a Tanque Fangio teléfono 2477-566-299 más info que tenemos en arroba guionbajo clasificando nuestro Instagram eh bueno Nico Hulkenberg todo indicaría que sería el reemplazo de Mick Schumacher pasá y léela el video del Tanito Pernía que cumple su promesa se peló él se peló Tiago los dos campeones así que mirálo al Tano Pernía todo pelado eh toda la polémica del TC2000 todas las polémicas del ATC Pickup todo el informe de la Fórmula 1 todo en arroba guionbajo clasificando nuestra cuenta de Instagram como así también la de Twitter cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zarate a partir de ese momento el tiempo se mide en historias esto es Toyota 25 años produciendo en Argentina para más información consulta en toyota.com.ar servicio de Bolquetes Renacer teléfono 1533-0000 Bolquetes Renacer Magnani 600 Pergamino Pará para cuidar tu vida si tenés un Chevrolet Classic o Celta del 2013 al 2017 no lo dudes detenete y en solo media hora cambiale el airbag sin costo en los talleres oficiales Chevrolet Fordecal agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar o al 0800 222 1827 vas a ganar seguridad y 5000 pesos para vos Pará para volver a arrancar seguro Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda Transporte Esquifa S.A. En Pergamino Volquete Rocío teléfono 02477 429900 celular 02477 15 62 0106 Volquete Rocío garantía y buen servicio Embrague Guzmán Multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón Buenos Aires Marrapodi Competición todo lo que el auto de carrera y el piloto necesitan desde Avellaneda Buenos Aires a todo el país Estamos cumplidos y le mandamos un abrazo muy grande a la gente de Plegamex SRL que Plegamex es venta de hierro chapas y plebados está en Colón en la provincia de Buenos Aires y es proveedor de las más importantes industrias metralúrgicas de la zona Rutas del Sur junto a su piloto Daniel Argento Novale es concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona Lubrifilm es la mejor solución para tus problemas de inyección siempre vamos a la Autocruce y siempre hablamos con Mobile que es reparación y venta de telefonía celular señores punto final para el clasificando del día de hoy solo decirles hasta mañana chau que termine bien el lunes